También es complicada la situación de orden público en Chocó, donde las comunidades deben salir desplazadas de su territorio o permanecen confinadas por los constantes enfrentamientos entre los grupos armados. A esta hora el ministro de Defensa lidera un Consejo de Seguridad. Vamos con Andrea Estrella y qué es lo que está pasando, Andrea. Juanita, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues desde las 10 de la mañana llegó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aquí a la capital chocoana. Desde ese momento se reunió con la cúpula militar y de policía para tener de primera mano toda la información que se presenta sobre la situación de orden público aquí en este departamento del Chocó. Hay que decir que la situación más complicada se vive en el municipio del Alto Baudó, que está desde el mes de noviembre con calamidad pública. Allí en la cabecera, en Pie de Pató, hay más de 2.000 indígenas desplazados y piden urgente una atención del Estado. El temor y las zozobras se apoderaron de más de 2.000 indígenas de 18 comunidades y 23 familias de una comunidad afro que hace dos meses salieron desplazados de sus territorios por la presencia de grupos armados en la zona. Llegaron unos grupos armados a los territorios indígenas, grupos paramilitares. Por eso ellos dicen que nosotros somos de esa gente, de la guerrilla. Entonces, por esa razón nosotros, muchos líderes, tenemos miedo. El panorama es alarmante. Según las autoridades, hay cerca de 450 familias confinadas. Dicen que no pueden ir a sus fincas, no pueden salir a cazar, no pueden salir a pescar, porque la orden que reciben de los grupos armados en la ley es que nadie se mueva de su territorio, hasta tanto yo no le den orden. Podemos decir que en un 40% del municipio, de sus pobladores y sus comunidades, la que no está desplazada está confinada. Entonces, todo eso por siembras que dicen que hay artefactos, digamos en caminos. En Bojayá, otro municipio que históricamente ha estado golpeado por la violencia, la situación también es preocupante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo del Chocó, hay 15 comunidades confinadas y pese a la presencia de la Fuerza Pública, sus pobladores temen salir de sus resguardos por las represalias de los grupos ilegales. Nosotros hemos sufrido mucho y ya no queremos vivir esta vida. La gente aquí ha sido muy resistente, cuidando su territorio por no desplazarse de aquí, porque la vida afuera de aquí es muy dura. Ante esta difícil situación, el ministro de Defensa llegó a Quibdó para desarrollar un consejo de seguridad que permita hacerle frente a esta escalada de violencia. Hay que decir también que desde hace 15 días, la séptima división del ejército con unos 90 hombres hacen la verificación en 45.000 metros cuadrados en el municipio de Bojayá, precisamente para ver si hay presencia de minas antipersonas. Por ahora es toda la información desde Quibdó, desde el Comando de Policía en Chocó. Andrea Estrella, Noticias Caracol. Noticias Caracol.